El Eléctrico Este es el Eléctrico Cuadra El Jaguar El Eléctrico Cuadra El Jaguar Este va en la Puerta del Medio, Puerta Número 4 El Eléctrico Cuadra El Jaguar Acá viene la Shakira Esta es la Shakira Cuadra Flaconava Montada por Adriancito Morales, Álex El Pini Neo Puerta Número 6 O se me hace que van 1, 3 y 5 Algo así, pero todos nos van salteados Y acá viene la favorita La Popis Montada por Elmer Castillo Esta es la Popis, Cuadra MB Llegó Ita Lazana con la Mantilla Blanca Distintivos Rojos Cuadra Jaguar Cuadra Flaconava Y Cuadra MB Jugando 2.50 y 3.50 ¿Quién se va a poner allá, Víctor? Oh Ratón, ya hace mucho que no te mirabas ¿Qué está pasando? ¿Vas a abandonar el jale o vas a seguir lo mismo? No, amor A echarle ganas Es todo Para una vacación Es todo, es todo, mijo, un parratón ¿Quieres hacer poquito más para adelante? Vente para acá Dos piernas ¿Te graduaste ayer o qué, mijo? Sí, a ver ¿De panzazo o si eres aplicado? No No Bueno Yo estoy viendo карib Estoy viendo Sí ah en 18 más o menos tan claro con la popis parece ya es lo que se oye Tomás Blas, Galindo, ¿cuál es el favorito? Pues de todos modos, ¿para qué le digo el favorito, mijo? Si no vino al carril, ¿qué gano con decirle cuál es el favorito, mi Tomás? Martínez Teca dice, voy Popis, doy montón La Popis es el favorito, mi compa Tomás Blas La Popis es la favorita Voy Popis, doy montón, dicen aquí Acá va el eléctrico Cuadra Jaguar La Popis Cuadra MB Viene muy atrás La Shakira Cuadra Flaco Nava Mi compa Invasión está dando claro, no sabemos para cuál, pero está dando claro La Popis es la favorita y se me hace que se van a reventar los hinchos Ahí viene la Shakira Esa es la Shakira Cuadra Flaco Nava Última vuelta señores, última vuelta La Popis La Popis El lado izquierdo El eléctrico va por el medio Y la Shakira va por el lado derecho Ahí va Esta es la Popis Ahí va, el eléctrico Me gusta este caballito Me gusta este caballito Aunque todos lo hacen menos José Martín Bailón No empiece, mi chico No, no, pues que voy a empezar, mi chico Pues allá el borlote Lo empezó Invasión Dan bola Dan bola Y para el eléctrico dan claro Acá viene la Shakira Esa es la Shakira Cuadra Flaco Nava Elmer Castillo Daniel Valles Y Adrián Morales Son los encargados de dirigir las bestias Luis Sousameda Agarro montón conocidos Voy MB, doy bola Dice Jorge Soto Muy buena oferta De mi compa Jorge Soto Yo le fui a la Shakira A los picos Para la Popis Luis Amaya dice ¿Con cuál dan bola? ¿Dan bola con el eléctrico, Luis Amaya? No, no, es crea Dan bola con MB Están dando bola con MB Sergio Ávila Agarro claro para Jaguar Pues ahí marque la invasión Mi piluya Marge la invasión Invasión ahí trae Nomás que los que no vienen al carril Pues no gozan de esos privilegios Están dando bola Están dando bola Están dando bola Invasión Y está dando claro para Jaguar En la tierra de 350 Román Meraz Doy bola en las dos tierras con la Popis ¿Cuánto Román? ¿Cuánto mi compa Román Meraz? Ramón Meraz Ramón Meraz ¿Cuánto mi chingón? Con la bola En las dos tierras José Sala Chingón Me doy bola 200 con MB Ramón Meraz 250 en cada tierra Van jugando Ramón Meraz Son dos tierras 250 y 350 Y van jugando los 250 En cada tierra Usted me da bola con MB No es cierto Están y llegan Van jugando Dice Ramón Meraz Van jugando mi compa Raymond Ahí van jugando 250 cada tierra Usted está dando bola Con la Popis Ahora sí los caballos Atrás de puertas José Sala Diga Va o no va Galindo 200 por tierra Van jugando José Sala Van jugando Usted da bola Con la Popis 200 por tierra Van jugando mi chingón Usted da bola Con la Popis Van jugando José Sala Puerta número 1 Puerta número 3 Y puerta número 5 José Sala Ya están jugando Van jugando Van jugando 200 con usted por tierra Y 250 con Ramón Meraz Ahí estamos Así nos vamos Ya no queremos nada Ya están jugando Adentro el eléctrico Puerta número 4 ¿Dónde? En el medio Lucia Maya dice 20 eléctrico El eléctrico está dentro Puerta número 4 La Popis Se vio en la 1 Y la Shakira En la 6 Nada más está dentro El eléctrico No hay nadie más adentro Se soltó el aire Nos está moviendo Todo en el huasteque Nada más está adentro El eléctrico Parece que lo van a amarrar O no sé qué está haciendo Ahí Que se está entreteniendo Un poquito Va para adentro La Shakira La Shakira está adentro Señores Ya nos va a soltar La Popis Ahora sí Adentro también La Popis Están puestos Se están jugando Señores Empieza el conteo Se vinieron La Shakira La Shakira La Shakira La Shakira Señores Gana La Shakira Señores Esto Esto Y robar Es lo mismo Señores Vénganme a ver Esto Y robar Es lo mismo Vamos Andamos A quien De Víctor Gracias Gracias